Con la presencia del entrenador Horacio de la Peña en el Colegio Estrella del Sur fue la novedad para los alumnos del establecimiento. Cerca de 500 niños pudieron conocer este deporte del tenis, un programa a través del gobierno regional que se llama Masificando el Tenis en Tarapacá. Es por ello que el Pulga llegó hasta el Colegio Estrella del Sur de Pozolmonte para inaugurar esta iniciativa que se llevará a cabo en 47 establecimientos educacionales en toda la región entre agosto y diciembre. En la oportunidad de la Peña enseñó a cómo tomar la raqueta, la postura adecuada de pies y desplazamiento en el campo de juego, así como botear y controlar la pelota con la raqueta junto con diferentes golpes y saques. Así lo dio a conocer el destacado entrenador Horacio de la Peña. Muy contento de venir acá, ayer tuve la suerte de capacitar a los profesores de educación física y hoy de conocer a los chicos. Trabajamos con los chicos de sexto y séptimo y ahora vamos a trabajar con los chicos de segundo y tercero. Sí, estoy en un programa que se llama Masificando el Tenis, tratando de poner una raqueta por primera vez en la mano de los chiquitos de los colegios municipales. Me pareció que era la mejor manera de hacerles conocer el tenis a temprana edad y que se puedan encantar. El tenis es un deporte muy fácil de jugar, pero yo creo que los chicos llegan a jugar al tenis un poco tarde y la mejor manera de que aprendan a conocerlo es llegar a los colegios municipales y darles implementos. Les vamos a dejar un set de mini tenis en cada colegio, los profesores capacitados y van a tener un taller dos veces por semana para que puedan jugar tenis gratis todos los chicos de acá. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a jugar tenis? Entre los 5 y los 8 años hay que, de acuerdo a la coordinación de cada uno. También nos habló el profesor David Lago, profesor encargado de la extraescolar, que nos manifestó lo siguiente. Muy buena, excelente, una visita, podría decir a nivel mundial, salimos tan cercanos de la Olimpiada. Él fue protagonista, siendo capitán de un equipo chileno, el cual primera vez en la historia con una medalla de oro. Así que es un orgullo para nuestros alumnos tener a un personaje como él. Claro, también esta es otra alternativa que se le está dando a nuestros alumnos del conocer otro deporte que no es el fútbol, el bag. Un deporte que puede llegar a estos niños, que son juegos, iniciación de juegos, donde ellos se entusiasman, donde también hay un profesor que va a estar a cargo, especialista, y muy importante para la comuna. Es por eso que el gobierno comunal estableció tener talleres de tenis los miércoles en los colegios y los días sábados en el gimnasio techado. Y tener esta alternativa en el deporte local y, por qué no, pensar en el futuro a un tenista profesional que nos represente a nivel nacional e internacional. Vamos, vamos, dale. ¿No? ¿Por qué no? Vamos, vamos, vamos.